Liderazgos sociales se suman a Movimiento Ciudadano. Villahermosa, Tabasco, 2 de agosto de 2012. Movimiento Ciudadano se perfila como el partido del futuro en la entidad, así lo aseguró Audomaro Sánchez Ramírez, al encabezar una comitiva de más de 100 liderazgos de los distritos 11, 10, 9, 8, 7 y 6 del municipio de Centro, que se sumaron a las filas de este partido luego de observar los excelentes logros que obtuvo en las pasadas elecciones. Sánchez Ramírez precisó ante el ingeniero Gaspar Córdoba Hernández, dirigente de Movimiento Ciudadano, que este partido tiene un gran potencial dentro del ámbito político porque tiene el mismo lenguaje que el pueblo, conoce los problemas de la ciudadanía y tiene un dirigente que sabe cumplir su palabra. Al recibir las muestras de adhesión a Movimiento Ciudadano de todos estos liderazgos del municipio de Centro, el diputado electo Gaspar Córdoba Hernández sostuvo que esta organización política tiene las puertas abiertas para todos aquellos tabasqueños que quieran trabajar en el nuevo proyecto por Tabasco, porque tenemos que reconstruir al Estado con una nueva mentalidad, con nuevos acuerdos y despojarnos de la arrogancia obcecada, de la necedad política y de los amagos autoritarios. Nuestro compromiso es con los ciudadanos para construir un nuevo rumbo para Tabasco, nuevas oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, un mejor futuro para los ancianos y para lograr todo ello debemos impulsar una nueva mentalidad, una nueva forma de hacer política, dijo de manera enfática Córdoba Hernández.